Bueno, sigamos ahora en el área de ciencias naturales, ¿no? Habíamos visto los animales según su alimentación. ¿Cómo se clasifican? A ver, en animales carnívoros, animales herbívoros y omnívoros. Recordemos un poquito, ¿no? Los animales carnívoros se alimentan de qué, a ver, de carne. Muy bien, se alimentan de carne, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles serían? El legón, el tigre, el jaguar, la hiena, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver los animales herbívoros. ¿Cuáles son esos animales? A ver, ¿de qué se alimentan? A ver, de hierbas, ¿sí? Se alimentan de hierbas. Por ejemplo, tenemos el elefante, ¿sí? El caballo, el burro, ¿sí? La vaca, etcétera, pues, ¿no? Y, por último, teníamos los animales omnívoros, ¿no? Que estos animales se alimentan de todo tipo de comida, ¿no? Tanto de granos como de carnes, ¿sí? Podemos decir que, por ejemplo, sería el perro, el gato, ¿sí? El cerdo, ¿sí? Entonces, exacto. Ya, entonces, ahora vamos a ver los animales según su nacimiento. Recordemos, a ver, ¿cómo nacen los animales? A ver, vamos a hablar un ratito, pues, ¿no? Bueno, usted ha visto nacer un pollo, ¿sí? ¿Cómo es su nacimiento? A ver, los que tienen por ahí en el patio los pollitos, este, ya tienen, unos tienen patitos, ¿ya? ¿Cómo son ese, cómo es el nacimiento de ellos? Pues, ¿no? ¿Por medio de qué? A ver, ellos salen por medio de un huevo, ¿sí? Por un huevo. Pero hay muchos animales que nacen por medio de huevos, ¿sí? Ahora, podemos, este, recordar, pues, ¿no? Si tiene un animalito, supongamos un perro, un gato, ¿no? ¿Cómo ellos se reproducen? ¿Cómo nacen? A ver. ¿Ya? ¿Será por huevos? No, ¿verdad? No son por huevos, ¿no? Ellos tienen otra forma de nacer, ¿sí? ¿Y es por medio de dónde? Del vientre, pues, ¿no? Entonces, este es el tema del día de hoy. Animales según su nacimiento. Vamos a ver, ¿y cómo es estos animales según el nacimiento de ellos? Pues, ¿no? Entonces, vamos a ver. Según su nacimiento, estos animales se clasifican, ¿sí? Se clasifican, vamos a ver cómo es que se clasifican estos animales, ¿no? Se clasifican en, obsede, ovíparos, ¿sí? Y vivíparos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los animales ovíparos, ¿sí? En este. Esto, animales ovíparos y animales vivíparos, ¿no? Vamos a ver aquí, ovíparos y vivíparos. Ya, ovíparos, ¿sí? Recuerde bien. Ya, se desarrollan, ¿sí? Por medio de huevos. Ese es su nacimiento, ¿ya? ¿Cuáles eran estos animales? A ver, ¿qué es lo que antes yo le dije? La gallina, sí, muy bien. El pato, ¿sí? Las aves, ¿sí? Pero muy aparte de las aves, también hay otros animales que se reproducen por medio de huevos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las ranas, ¿sí? Ya, eso también se reproduce por medio de huevos, ¿no? Y aparte de esto, tenemos los insectos, ¿sí? Los insectos también se reproducen por medio de huevos, ¿sí? Por ejemplo, la mosca, el mosquito, ¿no? Etcétera, ¿no? Los peces, ¿sí? Los peces también se reproducen por medio de huevos, ¿no? La tortuga, ¿sí? Entonces, estos animales, ¿sí? Dice, los animales ovíparos son los que nacen por medio de huevos. Nacen de huevos, ¿ya? Y aquí tenemos los ejemplos, los insectos, los peces, la rana, la serpiente, el cocodrilo y las aves, bueno, las aves, bueno. Luego acá tenemos lo que son los animales vivíparos, ¿ya? ¿Cuáles serán esos? A ver, ¿cuáles serán los animales vivíparos, sí? Estos animales nacen directamente del vientre, ¿de dónde? De la madre, ¿no? Así como ya hemos dicho, por ejemplo, ¿cuáles eran? A ver, el gato, el perro, el conejo, ¿sí? El conejo, la oveja, el mono, el tigre. Todos estos animales son, a su vez, son mamíferos. ¿Por qué decimos que son mamíferos? Mamíferos quiere decir que se alimentan, ¿sí? ¿De dónde? De leche materna. O sea, que necesitan de la mamá para poder sobrevivir los primeros días de su nacimiento, ¿no? Los primeros meses. Luego acá, estos animales ovíparos es muy a lo contrario. ¿Por qué? Porque hay animales, ¿no? En la cual necesitan de la protección de su madre como tampoco la necesitan. Por ejemplo, yo digo, ¿no? En los insectos, ¿ya? Apenas nacen, cada quien sobrevive como pueda, pues, ¿no? En estos animales. Los peces, en la misma condición, pues, ¿no? Hay excepciones. Por ejemplo, si yo diría la gallina. La gallina es un animal ovíparo, ¿no? Pero que en sí también necesitan los pollitos, necesitan del abrigo, del calor, de la mamita. Hasta mientras, ¿sí? Hasta mientras que tengan unas semanas adecuadas para que sí el animalito pueda sobrevivir por sí solo, pues, ¿no? Entonces, igual van al grupo de los animales ovíparos según la reproducción, porque se reproducen por huevos, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, este es animal ovíparo o vivíparo. Vivíparo, recordemos, vivíparo. Aquí tenemos otro animalito. Incluso aquí está hasta con los gatitos dentro. Es un animal vivíparo, ¿listo? Es un animal vivíparo, ¿ya? Porque aquí, como usted puede observar, está, ¿ya? Tenemos aquí la reproducción que está dentro, ¿no? Y acá tenemos otro animalito, observe. Otro animal vivíparo, que es la vaca. Aquí está con el ternero, pues, ¿no? Así se lo llamo cuando está pequeño. Listo. Ahora, vamos a ver acá. Acá yo tengo... ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí tenemos lo que es el cocodrilo, ¿sí? El cocodrilo, que este animal se reproduce por medio de huevos, ¿sí? El cocodrilo. También tenemos aquí a la golondrina, observe. Este es un ave. Recordemos que todas las aves, ¿sí? Se reproducen por medio de huevos, pues, ¿no? Ya hay ciertos animales, ¿no? También tenemos otro animal. Observe aquí. ¿Cuál es esta? A ver. La rana. Muy bien. La rana también se reproduce por medio de huevos. Ya listo. Y tengo el último. Tengo acá. Observe. ¿Qué animal es este? El pez. Muy bien. Vamos a ponerle aquí abajito el pez, ¿ya? Para que en sí pueda observar muy bien. Ya. Aquí tenemos. Vamos ahora sí a recordar, ¿sí? Recordemos el tema del día de hoy. El día de hoy hemos visto los animales según su nacimiento. Y se clasifican en ovíparos y vivíparos. Ovíparos son aquellos que nacen de huevos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos los insectos, los peces, las ranas, ¿sí? La serpiente, el cocodrilo, la tortuga y las aves, ¿sí? Ya. Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? Los animales vivíparos. Ya. En este caso, los animales vivíparos se clasifican, que diga, se reproducen o nacen por medio del vientre de la madre, ¿sí? Por medio del vientre de la mamá, ¿sí? Ahí es su desarrollo. A la vez, estos animales son mamíferos porque necesitan de leche materna para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el perro, el gato, la vaca, el tigre, el mono. Bueno, aquí yo puse hasta el conejito, yo he puesto porque también es un animal mamífero, ¿sí? Entonces, ya le envío lo que es la imagen, ¿sí? La foto, para que usted pueda, ¿sí? Para que usted pueda, este, pueda copiar la teoría del día de hoy. Y luego vamos a ver una tarea que envío, ¿sí? Y luego vamos a ver una tarea que envío, ¿sí?